...o reality shows se han apoderado de la pantalla chica. Algunos de resistencia física, otros para conocer al amor de su vida o incluso para explotar un talento. Pero eso sí, todos con una alta dosis de drama y romance. ¿Y usted participaría en un reality? Momento de encuestas en Panorama. No. ¿Nunca? No, no. Particularmente no me llaman la atención. Eh, no. ¿Ninguno? Ninguno. Cuéntame, ¿participarías de un reality show? No. No, yo no. ¿Por qué no? Porque no me gusta, me preocupa mucho mi vida privada. No me gusta. ¿Y sea un premio muy grande de pronto? No, definitivamente no. No. Ay, no, no creo. Sí, pues depende, no sé. ¿De qué tendría que ser? No, no sé. ¿De pronto deporte o sentimental o de campo? No, sí, sí lo haría. Sí. De pronto. Y tú, ¿te le medirías a un reality? Sí, posiblemente. ¿Pensando en qué? ¿En el premio, en la fama, en la experiencia? En la experiencia. En el premio y la experiencia. ¡Nos vemos! Hasta luego. Gracias por ver el video.